Volvemos a la pata que le falta a la mesa y seguimos conversando de la vida por la palenquera. Es imprescindible mirar y entender a la comunidad de San Basilio de Palenque desde adentro y desde afuera, teniendo en cuenta, por ejemplo, la sequía que ha provocado la pérdida de las prácticas culturales y productivas de sus territorios, la carencia de espacios comunitarios que han impedido el desarrollo adecuado de las prácticas culturales y ancestrales, y por otro lado, el desplazamiento forzoso a raíz del conflicto armado. Son diferentes factores de las cuales podríamos profundizar, pero yo quisiera que fuera hablado por ustedes mismas. ¿Cómo podríamos entender nosotros estas realidades de conflicto armado, por ejemplo, de mujeres palenqueras y que también ha tenido un gran impacto en la comunidad de ustedes allá en el territorio? Y antes, Neris, un puntico chiquitico de esa respuesta, ubicar a la gente geográficamente. Hay personas que seguramente han visto antes nuestro programa y saben dónde queda San Basilio, otra persona que no tiene ni idea. Entonces, ubicarles geográficamente para que sepamos de qué lugar del país estamos hablando y cómo se ha visto impactado ese territorio, como decías tú, Yaira, con el conflicto armado. Te propongo eso. Ok. Bueno, Palenque queda ubicado al norte de Bolívar, a una hora y media de Cartagena, queda al sureste del municipio de Mates. Palenque es un corregimiento de aproximadamente 4.000 habitantes en el territorio, pero la diáspora puede ser mucho más que eso. Es un territorio hermoso que ustedes van a encontrar las tradiciones palenqueras y se van a sentir identificados. Pero ha tenido muchísimas afectaciones, muchísimas problemáticas sociales que lo han afectado. El tema de la violencia, el conflicto armado es uno de ellos. De hecho, hay desaparición forzosa que se presentó también en Palenque y tenemos alrededor de 10 o 12 personas desaparecidas que los familiares aún no tenemos respuestas sobre ello. Y la violencia del conflicto armado se presentaron hechos victimizantes como secuestro, desplazamiento. Un acto terrorista que fue lo que más impactó a la comunidad fue un acto donde murieron alrededor de cuatro jóvenes por temas de violencia. Eso fue tan impactante para la comunidad que hoy Palenque es considerado sujeto de reparación colectiva porque en todo el corregimiento se impactó a partir de esta situación de terrorismo. Todavía, sin embargo, se han presentado situaciones de extorsión y de violencia, pero se firmó un decreto y hoy Palenque también es considerado territorio de paz. Sin embargo, estas afectaciones de la violencia generaron situaciones económicas difíciles y es que la producción agrícola ganadera del corregimiento de Palenque bajó considerablemente porque a partir del año 2000 la gente disminuyó los cultivos de yuca, plátano, maíz, que es lo que más se producía en el territorio. Y hoy netamente la gente se dedica al turismo, que es otra de las actividades productivas y comerciales que se dan en Palenque por ser reconocido como patrimonio oral e inmaterial. Pero no tenemos los medios para sacar los productos. La producción disminuyó, yo diría que un 50%, porque a partir de las situaciones de violencia las personas dejaron de cultivar. Y los jóvenes hoy no se dedican al cultivo de los productos que se producen en la zona precisamente porque los costos de invertir a la producción no alcanzan para la sostenibilidad de los mismos. De hecho, la juventud en Palenque muchos han perdido esos cultivos tradicionales. También había mucha producción de maní y productos como el millo, el sorgo, desaparecieron por completo.